Qué orgullo para ustedes que trabajan en Amazon. Ha de ser muy emocionante recibir productos, hacerse cargo de que lleguen al consumidor final. No me queda más que felicitarlos y a nombre de Nuevo León darles las gracias de venir a este estado. Aquí somos jaladores, productivos y romperécords. Eso es lo que hace grande un estado y lo que nos diferencia de otras regiones. Entonces, cuando uno viene a ver estas empresas, venimos a decirles gracias por confiar en Nuevo León, múltiples gracias por dar 1.800 empleos a Nuevo León y gracias por no dejar de invertir y expandirse. Eso quiere decir que en Nuevo León están tan cómodos que lejos de buscar otro lugar se expanden. Por todo eso, gracias y al mismo tiempo decirles estamos haciendo lo que nos toca como gobierno. Infraestructura, metro, seguridad, salud, para que todo Nuevo León siga siendo el estado pujante que siempre debimos tener. Muchas felicidades y muchas gracias a todos por esta expansión. El Gobierno del Nuevo Nuevo León